Hacer Carruto, a doblar lámina, a cortarla, porque la corto con tijera, todo eso va desde el traje. Me gusta porque los años que tengo saliendo son 71 años. Los grinaos, los granados que jugaban básquetbol, ahí mismo nos enseñaron a hacer Carruto con Alberto, mi hermano. Hago 300 Carrutos porque me voy con Javier, el mío, y ahí hago los Carrutos. Pero sí, 300 Carrutos porque los dedos ya no me responden. El Carruto tiene que doblarse, cortarla con tijera y hacer el Carruto. Desde hoy, para ver si hago unos 10 trajes, 10 o 12 trajes, mi mente está exacta en lo que voy a hacer de ahorita o de adelante. Salgo en tres grupos. Salgo en el Barajas, salgo con mi hijo, el Grande, y salgo con Saúl. Porque son los tres grupos que organizan la fiesta. Y me gusta salir. Me siento a gusto y conforme. Porque para mí, los tragualiles es lo máximo. Porque es mucho trabajo y alabo a las personas que hacen su traje y la máscara. Yo les agradezco mucho lo que hacen para los tragualiles. Es que el Patrón Santiago me hizo un gran milagro. Yo le pedí mucho y me hizo el milagro. Porque yo le debo mucho al Patrón Santiago. Los que me iban a poner una marca pasos. Yo lo vi perfectamente y me hizo un milagro. Sí, por eso sigo haciendo lo que mañana o pasado los niños van a agradecer lo que les enseñó. A mí me da mucho gusto la juventud. Los niños chiquitos que bailan y me gustan. Porque son la época de mañana.